Demoramos esperando que concluyera la Presidenta. Le quiero agradecer al Presidente del Partido que nos está acompañando en este momento y decirle que uno está acostumbrado a muchas batallas en la vida política. Estas son de las que viene el viento soplando en contra y fuerte, pero que pone en temple a la política. Y para nosotros equivale a uno de los triunfos más importantes, por lo menos que a mí y a los amigos, y creo que a muchos dirigentes nos tocó vivir en la historia del partido. Por las circunstancias, las características y el momento particular que vivía el país. Además, para ser sincero, debemos decir que había mucho escepticismo sobre lo que iba a pasar con el radicalismo en Córdoba después de la primaria. Es más, hoy día, de buena fe, obviamente, medios periodísticos, yo creo que también de buena fe, con cierto temor, hasta dirigentes partidarios pensaban que la performance del radicalismo iba a ser muy menor. Es más, si yo contara lo que he escuchado estos días, el radicalismo de Córdoba ha vuelto a ponerle el máximo esfuerzo en un momento de mayor dificultad de la Argentina al radicalismo nacional. Para el doctor Alfonsín, le queremos decir que el radicalismo de Córdoba le vuelve a aportar un guarismo en el medio de la crisis del partido que superó inclusive un poco lo que sacó la primaria. Y para nosotros, quiero decirles que vuelven a estar los dos diputados que renovamos, nosotros nunca renovamos tres diputados, nunca. Acá hubo un tercer diputado que entró en una sumatoria, con lo cual se divide por uno, pero que impidió inclusive que ingresara un correligionario nuestro por mil pocos votos en aquella elección de presidente. Pero de cualquier forma eso es una anécdota. Equivale a renovar muchos más de dos diputados. Con el 20%, casi el 21%, estamos ahí a esta hora prácticamente viendo, bueno, si es segundo o no segundo, uno u otro partido con el frente del doctor Wiener. No hubo ni 46, ni 48%, creo que eso es bueno para el gobierno de la izquierda, la escuchá a la presidenta, va a haber control, ese fue nuestro compromiso. Y vuelvo a reiterar que esto que para nosotros es un triunfo impresionante, lo sentimos así nosotros. Para nosotros, le queremos decir a los cordobeses que vamos a cumplir. Patricia es la nueva legisladora, ha trabajado en el sur como nadie. Mario Bonfigli quedó la grilla, el intendente de Altagracia, Marcos Carazzo, otros dirigentes jóvenes. Vamos a trabajar por muchos objetivos, por los que prometimos en la campaña. Por el 82% móvil que vetó el gobierno. Vamos a trabajar para que no haya discrecionalidad en las políticas de vivienda. Pero esencialmente, un mensaje muy breve. Vamos a trabajar para que se invierta la pirámide del federalismo en la Argentina. Si este país no discute cómo distribuye sus recursos, si este país sin soberbia no abre un abanico de discusión, que Córdoba debe hacerlo por encima de las diferencias políticas, las provincias no tienen destino. Es más difícil, pero mejor caminar de pie, aún con dificultades. Lo que es horrible e imposible es caminar de rodillas. Y queremos decirle desde acá que nosotros no somos opositores acérrimos. Esperemos que el gobierno cambie. Los resultados electorales determinan el respeto a la voluntad popular. No hay ni triunfos totales, ni derrotas totales en la política. Lo que hay que pelear es por una idea. Una idea de país, una idea de sociedad. Y con ese criterio humildemente lo hemos hecho recorriendo la provincia. Agradecerle a todos los radicales que nos acompañaron y a los que no son en toda la provincia. Decirles a los que a veces son escépticos que sólo la lucha garantiza la confianza. Cuando uno tiene convicción va hacia adelante. Toda montaña se puede escalar. Y todo río se puede levantar remando contra la corriente. Para eso hay que tener unidad, decisión, convicción. Estamos para ponerle el hombro al radicalismo de Córdoba como se lo hemos puesto siempre. Para no sentirnos los dueños de la verdad. Para recuperar las bancas que estaban en juego para Córdoba. para defender la provincia y para actuar con humildad. Muchísimas gracias a todos los que confiaron, a los que no votaron y a los que no lo hicieron. Que tienen derecho a ejercer libremente la democracia. ¿El radicalismo estaba para más?